Sin duda me ha metido en presión porque llegó al punto de no ser convocado Fernando y a partir de ahí él me ha empezado a demostrar con su bronca que tendría hacia mí, ha empezado a demostrar una rebeldía, ha empezado a demostrar que él quería jugar, ser titular y más allá de que ha tenido pocos minutos, él siempre en cada entrenamiento yo visualizaba que estaba en una mejora muy importante a tal punto que en un momento entra en un estado de una molestia que lo frenó pero ya venía muy bien y cuando volvió, volvió de la misma manera, entonces él está pasando por un momento muy bueno, creo que el gran premio fue el otro día haber entrado y haber convertido y hoy le permite la posibilidad de estar de titular porque bueno, es fruto de la resiliencia que ha tenido ante una situación difícil para él que como te dije, por ahí no lo he tenido en cuenta en algún que otro partido y sin embargo él redobló la respuesta, se convenció de que él tenía que demostrar demostrarme de que tenía que jugar y hoy tiene el gran premio, así que bueno es un gran aprendizaje para todos, de que más allá de que no estés todos deben entender de que los minutos que te toca jugar los pueden aprovechar y a mí ponerme en un compromiso, en una obligación de darte más minutos en campo Muchas gracias, gracias, muy amable Bueno, ahí estaban las palabras de Guillermo Farrell, técnico de Sporting en Cristal obviamente ¡Gracias!